¡Gracias! 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 8 28 8 Y bueno... Como si fuera una estatua Guapísimo Y no estoy mirando a la gente Una estatua y mirando al frente Miquel primero porque va a salir Ahora cuando no lo diga Pedro Arriba Mierda, está enfadado Muy bien, tres, cuatro Y uno, dos, tres, cuatro Y uno, y dos, y tres Música ¿Habéis calentado la voz en camino? Música 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 Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso Pero al menos podemos formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias Música 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 Ok, ok. ¡Gracias! La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!